Música Queridos hermanos y hermanas en Cristo Un saludo muy especial para todos ustedes Soy Padre Vivian George Pertenezco a la comunidad Carmelitas de María Inmaculada Ahora estoy colaborando en la parroquia San José de Manzano Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo Pero si muere, producirá mucho fruto El que se ama a sí mismo, se pierde El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna El que quiere servirme, que me siga Para que donde yo esté, también esté mi servidor El que me sirve, será honrado por mi Padre Ahora que tengo miedo Le voy a decir a mi Padre Padre, líbrame de esta hora No Pues precisamente para esta hora he venido Padre, dale gloria a tu nombre Se oyó entonces una voz que decía Lo he glorificado y volveré a glorificarlo Palabra del Señor Hermanos y hermanas Hoy, 2 de noviembre La Santa Madre Iglesia recuerda a todos los fieles difuntos Hoy en día, aún vivimos los momentos duros de la pandemia Donde hubo el deceso de muchas personas del mundo Causado dolor a infinidades de familias Que aún están sufriendo Y sintiendo el dolor de la pérdida de su familiar Por esta razón Pidamos a Dios por todos los que han fallecido por esta pandemia Para que tengan vida eterna En comunión con toda la Iglesia El Evangelio de hoy Que acabamos de escuchar Jesús en sus últimos días De su muerte En su última semana Sigue dejando grandes enseñanzas Sobre el reino de Dios El grano de trigo Sembrado en la tierra Si muere Producirá mucho fruto Tenemos un llamado para todos Alcanzar la plenitud humana Mediante el amor en rega total Como el grano de trigo Que lo podemos comparar hoy en día Con nuestros egoísmos Tenemos que sacar nuestras malas actitudes Limpiando la cáscara del egoísmo de nuestro corazón Esto nos va a producir una fuente de vida más tranquila Sabemos que un grano es muy pequeño Pero más allá de la apariencia Hay una vida latente Que se multiplica cuando nutre o genera otra vida Tener un proceso de crecimiento personal De crecimiento personal desde la fe Cambiar nuestros instintos a la ayuda o entrega por amor No es fácil para nadie No lo fui No lo fui ni para Jesús Él tuvo que haber pasado por lágrimas y llanto Existen tareas dificultosas en nuestra vida Que debemos integrar en un proyecto de madurez personal Y de salvación para otros Jesús es nuestro modelo en eso de morir para sí mismo Como el grano de trigo El que ama su vida la pierde Es decir, quien se busque a sí mismo Y no sea capaz de extenderse a los demás No se desarrollara así a la realidad definitiva Que ya está incrustada en su propio ser Por el contrario Quien siga el camino de Jesús Que es el camino de la entrega Un momento crucial Dejando que nuestra semilla Se abra Y se regalemos al mundo Lo mejor que llevamos dentro Las buenas iniciativas El espíritu de bondad La honestidad El sentido de responsabilidad La capacidad de amar De perdonar Y de servir a quien nos necesita De esta forma El cielo puede comenzar en la tierra Anticipando con un realismo sereno Fuente a las dificultades propias de la vida La alegría de los que con humildad No se dejan abatir por los problemas Y con pureza de corazón Y con pureza de corazón Se esfuerzan por hacer realidad la paz Jesús nos enseña Que nosotros somos un grano Que podemos descascarar Desechar lo malo de nuestros sentimientos Y que podemos restaurar nuestra vida Con su perdón Para que al servicio de Dios Y de los hermanos que nos rodean Podamos tener una vida eterna El evangelio de hoy Termina con una enseñanza muy grande Que siempre tenemos que glorificar El nombre de Dios Con nuestras palabras y acciones Dios les bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén